A partir de este momento... ¡Comienza! ¡Bravo! ¡En el 7! Bienvenidos un sábado más al programa de la radio con más energía positiva en la tele de Mendoza. Arrancamos este primer bloque con todos los temas más pedidos en la 94.9 y que son un éxito. Comenzamos con lo último de Farruko, su nueva canción se llama Inolvidable. Y a un año del estreno de su último álbum Golden, el rey de la bachata nos sorprende con una nueva canción que se llama Centavito y el videoclip cuenta con la participación de la actriz argentina Eva de Dominici. A continuación nos quedamos con un tema de una de las divas del pop, esto se llama Dinero y es de Jennifer López. Pegadito a eso nos vamos a quedar con uno de los temas más pedidos en la 94.9, Vaina Loca, lo nuevo de Oceona junto a Manuel Turizo. Y seguimos con un tema en inglés que es un estreno, Troye Sivan, que invitó a la diva Ariana Grande a cantar esta canción, Dance to This. Y para cerrar este primer bloque nos vamos a quedar con lo último de la cantante brasilera que la rompe Anita, esto se llama Medicina. Quedate prendido, así comenzamos este programa de Brava en la tele. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. No, 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 no. No solo el amor, y ahora soy mejor. Esa es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón. ¿Qué le... ¿Qué le... ¿Qué le pasa a 12? ¿Por qué quieren que te traigan las 12? Si le das que goce, ¿por qué coño te tiene que en un closet? Inolvidable es el primer single oficial del nuevo álbum del artista puertorriqueño Farruko Esta canción funciona a ritmos urbanos latinos con sonidos caribeños El videoclip fue filmado en Miami Inolvidable es la manera de besar Es la manera de bailar Inolvidable es la manera de besar Es la manera de bailar Me gusta cuando te pones provocativa Cuando escuchas que reggae rápido tu tema activa Me gusta esa faldita corta mami me motiva Va a bailar contigo sin importar lo que me pidas Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Inolvidable es la manera de besar Esa manera de bailar Esa manera de besar Esa manera de bailar Aún recuerdo cuando yo te hacía mía Aún recuerdo cuando yo te hacía mía Estaba en mi carro y me decía que ahí querías Que bajar el asiento que ibas a treparte encima de mí Que rico mami Tenerte aquí arriba de mí Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Inolvidable es la manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable es la manera de besar Esa manera de bailar Do it your wine Do it your wine for me Mash up my mind Mash up my body Do it your wine Do it your wine for me Give it to me Give it to me Give it to me Give it to me baby Inolvidable es la manera de besar Esa manera de bailar Inolvidable es la manera de besar Esa manera de bailar Poder Que rico mami Te lo sacan de muerdo Esa manera de bailar Esa manera de bailar La noche arquista ¿Por qué? Te lo sacan de bailar Tu tu mano de bailar Esa manera de bailar Para bailar Para bailar Y'all rock your body, give it to me Will this tune go on the world wide? Más amor, menos odio Más amor, menos odio El Rey de la Bachata festejó su cumpleaños con el lanzamiento de su nuevo single Centavito Que formará parte de su próximo trabajo discográfico El videoclip cuenta con la participación de la modelo y actriz argentina Eva de Dominici Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un cómodo del amor Hazte pensado que de tanto que he orado es atorado a Dios Y no, mi credo esté en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido te compadezcas Clemencia, mi subvencia, mi perdón Por todos los que harán dos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Y aún veo tus maletas Te tira el viento esta moneda Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran Las normas de ser un varón Que ser infiel mentir a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No compartió su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido te compadezcas Clemencia, mi subvencia, mi perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté tu impaciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta moneda Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi What's it gonna be? Heads and cells Yo la guitarra Llora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Perdón Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Cuando elegís y ves menos odio Elegís dar más amor Y ves La estrella pop Jennifer López Se encuentra en un gran momento de su carrera Luego del éxito de El Anillo Llegó el single Dinero Que cuenta con la participación de Cardi B Y el DJ Cal Me and my man We stack it up to the ceiling More money Caete la boca Let me finish More money Every day I'm alive I make a killing Let's get it Yeah I swear I'm gonna get it Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the green Want the money Want the cash flow Yo quiero la venta Si, 50 Si, lo siento Yo quiero, yo quiero dinero Eh Yo quiero, yo quiero dinero Eh I just want the green Want the money Want the cash flow Yo quiero la venta Si, 50 Si, lo siento Soy la princesa San Juan Puerto Rico They say money talk But I'm talking bilingüe I should be cuffed though Cause I don't do singles In love with the money So no need to mingle Just back it up Hot talk, yeah, back it up Holla at that if you act enough You ain't got that You can sit with us Yeah Sign the frames Make you double take Man and Andy on a double date Grand just hit me city All the way Yo quiero, yo quiero dinero Eh Yo quiero, yo quiero dinero Eh I just want the green Want the money Want the cash flow Yo quiero la venta Si, 50 Si, lo siento Cardi B They gon' do what I say So Cardi B and J-Lo Talk behind my back But Never up in my face Though I just want my money Chips, guay, and queso Y'all can kiss my ass Dame un beso From me, ni cana Drip in the sauna I got the juice No Tropicana I got the box I got the most flavor Big fat cat Like in the bodega Still making money Move Tell me what you think Merengue to the money Pachata to the bank I fess it up I'm Icerito I need my money Yo necesito I told y'all I'm Champ Selena I'll backhand a bitch Like Serena We need the guap Run up in the spot Put it to your head Like give me what you got Two bad bitches That came from the pros Cardi from the pole Yo quiero y'all I want n'enero Yo quiero, yo quiero Dinero I just want the green You want the money You want the του Cash flow Yo quiero la venta Si, cincuenta Si, los siento Yo quiero, yo quiero Dinero 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 I just want the Dinero 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 I just want the Dinero Dinero I just want the Dinero Dinero Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the green, want the money, I want the cash flow Yo quiero la venta, si, 50, si, lo siento Me and Benjamin Franco, they at the bank go Getting checks like Nike, everywhere that I go You ain't getting no pesos, que estas haciendo Take it off, black, lego, quiero dinero Más amor, menos odio Más amor, menos odio Me and Benjamin 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 Brava 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 Dos grandes figuras de la actualidad de la música urbana se unieron para crear un hit Ozuna y el joven de 18 años Manuel Turizo lanzaron Vaina Loca A un mes del estreno del video supera las 137 millones de reproducciones en Youtube Aunque me esquives como quiera atrás de ti, voy atrás de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir, yo sé que lo bueno toma tiempo, lady Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va No me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va No me gustas tú na' más, no sé disimular, la música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar, sencilla bonita no se tiene que maquillar Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego, no sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego, no sé disimular, bailo contigo y yo me entrego No me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita, me entra una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita Le di lo que yo quiero, vale más que el dinero, yo grabo al mundo entero Si es por ti no hay pero, siento que por ti desespero, cuando no te tengo más Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no me importan las demás Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor Y ves Troye Sivan, cantante sudafricano de 23 años, presentó el videoclip oficial de Dance To This Junto a la reconocida artista pop Ariana Grande El tema formará parte del próximo álbum de Troye que se llamará Bloom Young Ambition Young Ambition Say we'll go slow, but we never do Premonition See me spending every night with you Oh, you're under the kitchen lights You still look like dynamite And I wanna end up on you Oh, don't need a place to go Just put on the radio You know what I wanna do We can just answer this Don't take much to stop me We can just answer this Push up on my body And you know we already seen all of the parties We can just answer this We can just dance to this We can just dance to this Dance to this We can just dance to this Dear beloved Bring those five old ones a bit closer Bit closer And dear my lover Do that thing we never do Sober, sober Under the kitchen lights You still look like dynamite And I wanna end up on you We don't need a place to go Just put on the radio You know what I wanna do We can just answer this Don't take much to stop me We can just answer this Push up on my body You know we already seen all of the parties We can just answer this We can just Dance to this Dance to this Mmm Mmm Dance to this ¡Rufa a mi chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí no me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta Todo el bajo se te meta por los pies Estoy prendiendo pa' robármelo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Tome otra vez Tame otra vez No vamos pa' la esquina Haga rebotando como gelatina Y la música curando como medicina Tú sigue bajando que en el cuello voy pa' encima 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 Si me vengas por atrás Yo no voy a decir nada No, no, no Todo el mundo es igual Tra-ca, tra-ca, tra-tra-tra Dale pa' bajo nomás No importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen A todo el mundo no se suelta más Cuando nos lucen Apágamela, a-ja, a-ja Apágamela, a-ja, a-ja Apágamela, a-ja, a-ja Tra-ca, tra-ca, tra-ta-tra Da-da-da-da, da-da-da-da-da Da-da-dámelo otra vez Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Dejemos la pena pa' después Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-dámelo otra vez No, vamos pa' la esquina Haga rebotando, como gelatina Vos sigas currando, como medicina Tú sigue bajando, que después yo voy pa' encima Encima, encima Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá A mí Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Hoy en Brava en el 7 Versus Llegó el momento de presentarte el Versus de la semana Con dos temazos que seguramente los bailaste Y los cantaste muchísimo Por un lado, tenemos la versión original de Kaoma La lambada del año 1989 Una canción brasilera Que en su momento la rompió Y por otro lado, la reversión de este tema Que hizo Don Omar en el año 2011 Que se llama Tabú Recordá que podés votar tu favorita a través de nuestras redes sociales En Instagram nos encontrás como ArrobaBravaOficial Y en Facebook nos encontrás como Brava94.9 Votá tu versión favorita Y participá por muchísimos premios No te olvides de dejarnos tus datos Versus Chorando se fue quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for a recordação vai estar com ele aonde for a recordação vai estar para sempre aonde for dança sol e mar guardarei no olhar o amor faz perder encontrar Lambando estarei ao lembrar que chamou Por um dia, um instante foi rei A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor O momento que fica no ar Ai, ai, ai Dança a lâmpada Llorando se foi, da que um dia me hizo chorar Llorando se foi, da que um dia me hizo chorar Llorando estará recordando o amor Que um dia não soube cuidar Llorando estará recordando o amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar presente aonde for Dança, sol e mar, guardar e no olhar O amor vais querer encontrar Lambando estarei ao lembrar que este amor Por um dia não soube cuidar Por um dia, um instante foi rei Toca-se o fogo, de manche, da luna As estrelas, da playa, da arena Para olvidar de tudo A sirena que diz que está tomando o sol Um accounts, um Dia não soube cuidar Oh, um!. Minera, Minera, une uma singura prendia or пес so ó Minera, 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 dia nãople seu de cansar Minera, Minera, bailando assim Minera, Minera, uma tamboraedura Minera, Minera, minha ! ah y 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 Eres el hombre Que toda mujer pretende Que cuando entra al salón Derrite el corazón Se lleva la que quiere Yo soy la mujer Deseas que van bien de frente Que siempre buscan más Que llega hasta el final Que nada la detiene Por más que intentes Esquivar mis besos Voy a comerte hasta Llegar a tus huesos Mi boca sí que sabe de eso Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Besarte Mucho, mucho, mucho Poner a prueba los cinco sentidos Bailar al ritmo de nuestros latidos Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Amarte Mucho, mucho, mucho Subir la música de los gemidos Y despertar a todos los vecinos Está ahí Bueno Acércate más Abrázate Así Quiero besarte Más Quiero besarte mucho, mucho, mucho Yeah Tú eres el hombre que siempre soñé Tenerte cerca me riza la piel Ya no me esfuerzo por disimular Mi monte de Venus se vuelve un volcán Del último pelo a la punta del pie Voy a comerte entero Como un tentempié Va condimentarte con crema y con miel Poquito a poquito vas a enloquecer Oh Voy a comerte hasta Llegar a tus huesos Mi boca sí que sabe de eso Quiero besarte Mucho, 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 mucho Besarte Mucho, mucho, mucho Poner a prueba los cinco sentidos Bailar al ritmo de nuestros latidos Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Subir la música de los gemidos Y despertar a todos los vecinos Mucho, mucho, mucho Besarte Mucho, mucho, mucho Voy a besarte Mucho, mucho, mucho Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Cuando elegís y ves menos odio Elegís dar más amor Y ves Te di el sol Tu cuerpo era de hielo Y yo te di calor No quiero que lo entiendas Ni que me pidas perdón Amor Que nunca se te olvide Que en tu invierno estuve yo Yo te di el sol Me diste el sol Sí En el poquito tiempo que dejaste para mí Jamás te diste cuenta Todo lo que hice por ti Mientras tú te quejabas Yo intenté hacerte feliz Todo yo te di Siempre reprochando Yo sigo pensando Que cuando tú no estás A mí me falta el sol Fuera de mi vida Ve con tus mentiras Pero cuando no estás A mí me falta el sol Oe, 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 oe No quiero regresar a tu amor, aunque me duela el alma Fuiste tú quien rompió mi confianza Siempre reprochando, yo sigo pensando Que cuando tú no estás, a mí me falta el sol Fuera de mi vida, ve con tus mentiras Pero cuando no estás, a mí me falta el sol Y a mí me falta el sol A mí me falta el sol Siempre reprochando, yo sigo pensando Que cuando tú no estás, a mí me falta el sol Fuera de mi vida, ve con tus mentiras Pero cuando no estás, a mí me falta el sol Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor Elegimos la peli más brava del cine If you can hear this, you're one of us If you're one of us, you can find us Soon, there wouldn't be any kids anywhere The government wasn't afraid of what happened to the ones that didn't make it They were afraid of us Because the ones that survived changed Ruby, you are very rare Amongst the most powerful The only people who would ever help us Were us Whatever happens, don't stop For their safety and yours, please turn over your children I'm smart enough to know you're hiding something And you're smart enough to be hiding it I just didn't want you to be afraid of me The more that I try to control it The more damage that I do I can show you how to use your strengths the way they're meant to be used We can fight back We don't have to stay in darkness I will fight for all of us Brava Urbana Y en este Brava Urbana, espacio donde apoyamos a nuestros artistas locales Vamos a presentártelo a él Santín Lotti con su nueva canción Desamorada Y él te presenta su tema de esta manera Que fue amigos de Brava, yo soy Santín Lotti Los quiero invitar a todos a seguir viendo el video de Desamorada Disponible en mi canal de Youtube También disponible en todas las plataformas digitales Y si quieren seguir mi material día a día Lo pueden seguir en Instagram como Santín y un bajo en Lotti Con doble T de griega Y también en Twitter Saludos Mucha fiesta y vacilo Nadie pero nadie le dice que hacer Vuela con mis amigos, está enloquecer No quiere compromiso, relaciones, nada es pena Busca tranquilidad y hace cancierte los problemas Si él te siente ritmo y su cuerpo se envenena Sale con sus amigas, mueve pa' la cadera Era, era, 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 mueve pa' la cadera Dice que no quiere amor La noche la enamoró Mucha fiesta y vaciló Nadie pero nadie le dice qué hacer Vuela con amigos hasta enloquecer No quiero amor No quiero amor No quiero amor No quiero amor Quiere vacilar de fiesta, no quiere rabiar Si la llama no contesta es porque sola quiere estar Fallaron varias veces y ella no confía más No cree en el amor, ahora solo quiere bailar Dice que no quiere amor Esa noche la enamoró Mucha fiesta y vaciló Nadie pero nadie le dice qué hacer Vuela con amigos hasta enloquecer Dice que no quiere amor No quiero 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 amor Y llegó el momento de presentarte Hora de Mover, donde te proponemos temas muy fiesteros para que te levantes del sillón y empieces a bailar. Arrancamos con 1, 2, 3 de Sofía Reyes, junto a De La Ghetto y Jason Derulo. Hora de Mover ¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar. Parece que hoy me gustas un poco más. Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh. So nice to meet you. You said we should go and get a room. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después bailamos. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. La, 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 la. La, 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 la. Baby, just hush the talking and let my loving ease the mind. If love's the game, let's play a million times. When we give this la mayor, I'll be good coming in. Baby mi nombre es Jason de Gulo If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Y si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la Disculpen la ignorancia, nunca quise lastimarte Porque quiero transformarte, mil Dios, sea mi obra de arte Dime si tú quieres ver igual como se hace Prendemos toda la noche y la nube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Colociste en mi dama y en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo pa' ponerlo interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo tal? Sofía Dale, ¿cómo? Jason It's about time to go and get lost If you wanna turn it off, go get a light, oh, después hablamos If you wanna turn it off, go get a lighter, después bailamos 1, 2, 3, 1, 2, 3 Si te doy un beso ya estás a mis pies Si te doy un, 2, 3, 1, 2, 3 La, 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 la Ta, la, 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 la 1, 2, 3, 1, 2, 3 Care for me, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 La valla canera for me, babe 1, 2, 3, so I'ma make you a freak, girl Care for me, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 3 La valla canera for me, babe 8, 2, 3, 1, 2, 3 , 2, 1, 2, 3 M IFORTALE Y seguimos con otra canción que te va a poner a bailar. Esto es La 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 de Willy William. La 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 La. La 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 La. La 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 La. La 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 La. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!